Aquí se pica la salsa Parece México Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs El día de hoy estamos empezando este video en Tijuana Donde dicen que tienen tacos muy ricos Y no estamos empezando en cualquier taquería Estamos en tacos el francés Una de las taquerías más famosas de todo México En unas horas vamos a estar volando a Estados Unidos Para comparar esos tacos Así que empecemos este video comiendo acá Vamos, acompáñenme Siempre me han dicho que los mejores tacos Son en donde las salsas vuelan Y aquí todo está volando El señor lo hace súper rápido Vamos a ver si están muy ricos Muchas gracias Gracias, muy amable Ok, vamos a estudiar estos tacos Se ven bastante padres Estos dos tacos son los más famosos de este restaurante Son de asada y adobada La adobada es básicamente un trompo de pastor Y la asada es lo que me emociona Algo muy interesante es que tienen frijoles A mí nunca me había tocado unos tacos con frijoles Excepto por, este, en lo personal Cuando lo probé en Estados Unidos Vamos a ver qué tal está Estoy emocionado La carne tiene ese olor a carbón A sabor Eso está riquísima la carne Y la tortilla de maíz Se siente recién hecha Está riquísima Con el aguacate por dentro Me encantó el taco de asada Ahorita me lo termino Vamos a probar el siguiente De hecho yo tengo que decir Que esto es uno de los mejores tacos Que he probado viajando Bueno, dentro de México De todo corazón lo digo Es uno de los mejores tacos que he probado Me han dicho que en Tijuana Los tacos son muy buenos Y sí, tengo que decir Que es uno de los más ricos que he probado Ahora sí, este es básicamente Un taco al pastor con guacamole encima No sé si traiga frijoles Vamos a probarlo Oye, está delicioso este taco Vean, no es como cualquier trompo de pastor La carne no está seca Tiene bastante, bastante juguito Se nota que el trompo no se estaba cocinando mucho Y secándose mucho tiempo Y los adobos son muy, muy especiales Sabe un poco diferente a lo que he probado en la Ciudad de México Pero están deliciosos Yo creo que los tacos de Estados Unidos Tienen competencia muy fuerte Y la verdad, dudo muchísimo Que esos tacos lleguen a este nivel de sabor Tan rico de los tacos mexicanos Pero bueno, eso tendremos que comprobarlo en unos momentos Así que, vámonos a Estados Unidos Y ya estamos en Estados Unidos Específicamente en San Diego, California Encontramos un lugar que se llama Lucha Libre Taco Shop Vamos a ver qué tal están sus tacos Ya me llegaron los tacos Este taco está bastante grande Me están comentando que el que lo hizo es alguien de Tecate Entonces es mexicano Sabe hacer tacos Vamos a ver si es cierto Si lo observamos un poco Las tortillas son quizás hechas a máquina No estoy seguro Pero se ve que algo le cortó ahí No sé Tal vez no es prensado Sino que es con una máquina Este taco es el de asada Así como la que probamos en México Asada con pico de gallo Tiene el aguacate también El guacamole Vamos a ver cómo está Uy, no sé cómo siquiera morderlo Está muy grande Está rico La verdad es un buen taco Es un taco rico Pero es que el que probamos en México Era demasiado Era otro nivel Para empezar Sabe a tortilla de esas congeladas un poco No sé si sean congeladas Pero para mí Me saben a tortillas congeladas La carne está un poquito seca Vamos a probar la carne nomás Le falta ese sabor como al carbón Al carbón eso es lo que le falta Le falta un poco de humedad Yo creo que este taco de asada Ha perdido un poco de la esencia Vamos a probar el otro Este es un taco de adobada Es como si fuera trompo al pastor Vamos a probarlo Tiene cilantro y cebollita Wow 100% Me gustó Este taco me gustó muchísimo Tiene el sabor de la adobada Pero es mucho más concentrada Y en lo personal me gustó Sabe hasta un poquito Tiene ese toquecito como del chorizo Que está un poquito ácido Chance le falta una pequeña piñita encima Pero sí el sabor está muy muy agradable Yo creo que este lugar Es una muy buena opción Para esas personas Que quieren ir a México A probar los tacos Pero no tienen esa oportunidad Entonces yo creo que el sabor Está como a un 80% por ahí Este está como a un 85-90% De verdad que sí lo recomiendo Este lugar Muy rico De estos dos tacos El que más me gustó Fue el de adobada La verdad el de asada Tenía un rival muy fuerte El taco de asada Que probé en Tijuana Era de otro mundo Eso sí nunca lo voy a olvidar En mi vida De hecho otro día Voy a regresar a Tijuana Solo por esos tacos Pero bueno Buen provechito Me voy a acabar estos tacos Están muy buenos Como ya vieron Estamos en Taco Bell En lo personal A mí me gusta mucho Este es un restaurante De fast food En donde venden Comida mexicana Estadounidense Obviamente No vamos a encontrar Los tacos auténticos Pero también quería mostrarles Las adaptaciones Que se le han hecho A la comida mexicana Aquí en Estados Unidos Por toda esta situación No podemos comer Dentro del restaurante Entonces nos han dado Todo para llevar Solo hay drive-thrus Y hasta nos dan Este para lavarnos Las manos Y claro Tiene mucho sentido Porque todo esto Se tiene que comer Con las manos Vamos a ver Cómo se han adaptado Los tacos En este país No sé si ustedes Conozcan los tacos Heart shell tacos Así le dicen Acá en Estados Unidos Literalmente Se traduce A taco Con cascarón duro Es porque En vez de una tortilla Tienen aquí Como si fuera Un totopo Pero muy grande Vean lo crunchy Que está Este es un Heart shell taco En lo personal Se me hace muy difícil Comerlo Porque un tactito En México Lo podemos envolver Así agarrarlo Con los dedos Pero este no Vean ya se está rompiendo Desde un principio Vamos a probarlo Miren Para empezar Como es carne molida No tiene una consistencia Así Que estás disfrutando Morderlo Masticar Cada Cada Este bocado Sino todo se deshace Así en la boca Pero en lo personal Este es un sabor Que si me gusta Que si disfruto Obviamente Si lo comparo A un sabor De un taco Que probamos En Tijuana No tiene Nada que ver De hecho Este taco El único ingrediente Que sabe natural Se podría decir Que es la lechuga Porque toda esta carne Ya viene molida Con muchísimas salsas Es muy muy condimentado También el queso No sé Algo de este queso No le tengo Tanta confianza Esto ni siquiera Lo podría llamar taco La verdad No sé si se merece El nombre Creo que ha sido Demasiado adaptado Para los gustos De Estados Unidos Pero se les respeta Porque ellos Tomaron de inspiración Algo muy bueno Y lo adaptaron Para los gustos De este país Y también lo hicieron En una manera Fast food De esta forma Muchísimas personas De este país Prueban el taco Por primera vez Y se les antoja Uno pues de verdad De México Y yo creo que eso Esto es bueno Esto es bueno Porque los introduce A la idea De esta comida Que nunca habían probado Antes Siento yo Y no me puedo ir De Taco Bell Sin mostrarles Esta locura Que hicieron En vez de la tortilla Le pusieron Un Dorito gigante Y a este Le han puesto El nombre Doritos Locos Tacos Vamos a ver A que sabe Nunca lo había probado Antes Los ingredientes Por dentro Son los mismos Que han visto antes Oh Ay no Eso si sabe feo Esta muy raro Que tenga el sabor Del queso artificial Cuando lo estas mordiendo Cuando estas pensando En un taco Y además Con la carne molida Que ya tiene especias Es demasiado condimentado Muy artificial Desde el color naranja No es muy apetitoso Para mi gusto Yo creo que cualquier persona Que pruebe esto Por primera vez Que ha probado tacos En México Van a decir Es una falta de respeto Es una falta de respeto Están jugando Con un taco La verdad No me gusto para nada Ni siquiera Me lo pude acabar Sabe muy muy diferente A lo que estoy acostumbrado De hecho Yo creo que ahora Si toca limpiarnos Un poco el paladar Nos han recomendado Unos lugares Que si son Muy auténticos Mexicanos Vamos a ver Si eso si es cierto Nos vemos por allá Oigan Ya se nos hizo de noche Discúlpenme Que de la nada Esta bien oscuro Estuvimos comprando Muchísimas cosas Para los futuros Videos que van a estar Buenísimos Pero saben que Acabamos de encontrar Este puesto Y la verdad Yo si le tengo fe Le tengo fe A este puesto Creo que tienen Un trompo de pastor Por dentro Es un puesto Que tiene muchos coches Eso me da mucha confianza Vamos a probar Los tacos Oigan Estaba yo a punto De pedir Pero han escuchado Ustedes de mulitas Será algo De solo Los Ángeles Creo que México Nunca había escuchado De mulitas Vamos a pedirlo Y les vamos a preguntar Que es Hola señorita Buenas noches Que son las mulitas Las mulitas Es tortilla de maíz Que lleva Queso y carne Bueno me podría dar Dos mulitas De al pastor Por favor Y también Cuatro De asada Aquí Aquí si tenemos Salsas Y de las buenas Yo creo que si Se parecen bastante A los que Conocemos nosotros De los puestos callejeros Le vamos a poner así Porque algo me dice Que no va a estar Tan picante O quizás Estoy muy equivocado Vamos a ir a comer Estoy emocionado Y nervioso Al mismo tiempo Porque van a ser Los primeros tacos Al pastor Que pruebo En Estados Unidos Para empezar Quiero mencionar Que la tortilla Se ve un poquito Diferente Se ve un poco Más blanco Que opinan ustedes Yo creo que si Lleva un poquito Más de harina Que maíz Bueno Buen provechito Está riquísimo Y saben que Yo podría decir Yo el gordo Cristian Que come A cada rato Tacos al pastor En Ciudad de México Puedo decir Que saben igualitos O mejor Saben igualitos O mejor Se los juro Vean El tamaño De la piña También es importante Usualmente La piña No es tan grande Pero acá si Ahora vamos a probar El de asada Que para empezar No fue hecho al carbón Entonces no creo Que sepa tan rico Como el de Tijuana Que acabamos de probar Hace rato No sabe al carbón Pero si Está delicioso Está muy muy bueno No se que le pongan A estos tacos Es como tipo Carne molida De estos tacos Si no he visto En México Que lo hagan Con este tipo de carne Sabe más A un tipo de carne Que se usa mucho En Corea Con salsa de soya Algo así parece Para mi paladar No sabe a un taco O de asada Que he probado en México Eso si No Pero está muy muy rico Ahora viene algo Interesantísimo La mulita Ustedes han escuchado De esto Básicamente veo Trompa al pastor Con queso Queso quizás De los que usan Para la pizza Ellos me comentan Que esto es tortilla Hechas a mano Yo no les creo nada Creo que todos Creo que todos reconocemos Una buena tortilla Hecha a mano Y este Para mi parecer No lo es Se me asemeja más A una arepa A una arepa Toda esta masa No deja a mi paladar Apreciar toda la hermosura De este sabor De la carne Al pastor Muy muy buena El que más me gustó Fue Los tacos Al pastor Muy sorprendente Ya hemos comido Muy muy rica La comida De hecho Uno de los señores Que estaba ahí comiendo Me escuchó hablando español Y me empezó a hablar Y me recomendó Un lugar bastante cerca Que dice él Que parecen Los puestos callejeros En la ciudad de México Vamos a ver Si es cierto El señor de allá Nos dijo Que camináramos Hacia esta dirección Y íbamos a encontrar Algo más grande Y vaya que encontramos Uno muy muy grande Oigan Yo podría vivir A gusto aquí Parece México Ah miren Tienen aguas Pedimos uno De pepino y limón Todos los días Se pone así No solo Viernes Sábado Y domingo Y vienen muchos extranjeros O puros mexicanos Unidad y mitad Unidad y mitad Este lugar está bien padre Porque tiene mucha comida También buena música Y saben que les puedo decir Que de primera vista Los tacos se ven Bastante Bastante auténticos Buenas noches señor Buenas noches ¿Qué le damos? ¿Me podría dar Uno de suadero Uno de bistec Y uno al pastor Por favor ¿Qué más? Escuchen por favor también Gracias señor Tienen un botezote De cilantro y cebolla Algo me dice Que acá sí puede ser Que la salsa pique mucho Estos sí me recuerdan Muchísimo A los tacos de México Para empezar Son chiquititos Este creo que es de Buche Vamos a probarlo Están bien buenos Muy ricos Y la salsa sí pica Aquí sí pica la salsa ¿Tienes tacos de birria aquí? Sí tengo tacos de birria ¿Cuántos quieres? ¿Me puede dar un taco de birria Para probar por favor? ¿Entonces solo quieres un taco? Solo uno Si es que vea Ya estoy Si no mi esposa Ya no me va a reconocer Ok Es casero Qué rico Sí Ya Ahí está Prepáralo a su gusto Muchas gracias Gracias a usted Usted dice que la roja está picante ¿No? Sí Con ganas Bueno La señora dice que la salsa roja pica mucho Vamos a ver si es cierto Échale 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 ¿Cómo crees Gabriel? Échale Creo que no está tan picante Es para ti por cierto Vean la cantidad de carne que tiene Se ve muy bueno el taco Buen provechito Está muy suave Es una de las birrias más suaves que yo he probado La felicito Qué rico Qué rica comida Muchas gracias La receta secreta de la birria El amor Pues a mí no me saldría así Aunque le echara mucho amor Yo creo que algo más tiene usted Muy rico Muy rico Por eso el sazón del amor Muchas gracias por ver este video Estuvimos comparando tacos de México Versus Estados Unidos Pero ¿saben qué? Más que nada Hoy me di cuenta Que no importa dónde pongas a un mexicano Siempre su cultura los va a estar acompañando Inclusive yo siendo coreano Me sentí muy acogido Muy bien recibido Y yo creo que eso fue lo bonito de este video También quédense al pendiente de nuestras travesías Aquí en Estados Unidos Se vienen videos muy muy padres Cuídense mucho y nos vemos en el próximo Bye Bye Coreano Vlogs